¿Dentro del vestuario con respecto a los pasacalles y las supuestas amenazas al plantel? Al plantel nosotros no vimos ninguna, pero igualmente no importa a quienes hubiese preferido que no estén, yo lo puse en un tweet, no me acuerdo bien, pero la verdad es que necesitamos estar todos unidos, yo siempre recuerdo una frase que dijo Bocha Milani, que para mí es una persona muy querida en el club, histórica, que dijo que todos juntos somos muchos y por ahí en total no tenemos tanta gente de Albuoy que realmente colabore con el club, entonces necesitamos estar unidos y estar unidos significa de todos, hoy dentro de la cancha cuando hablamos del equipo, el equipo tiene que atacar a los once y defender a los once, eso no es solo una frase, no tiene que quedar en algo para leer ni nada más, no, eso realmente se tiene que sentir y cuando digo que tenemos que estar unidos, realmente tenemos que estar unidos. Respecto a lo futbolístico, Darío, ¿crees que hubo una mejoría en el juego respecto a las actuaciones anteriores? Y poco, poco, se complica, es difícil, hemos tenido muy buenos, por ejemplo, yo creo que los primeros 15 minutos fueron muy buenos, más allá del gol, sacando el gol, creo que fueron muy buenos, bueno, después fueron mejores ellos el resto del primer tiempo y el tercer segundo tiempo fue parejo, si bien se juega en un pelotazo, es difícil dominarla, hay mucha presión, muy difícil controlar la pelota. ¿Y fue el más estado del campo de juego? Sí, siempre, siempre el estado del campo, en pareja para abajo, o sea, el que es mentira, que es malo para los dos, es malo para el que intenta jugar, y el que no intenta jugar, pero igual en este caso, a Drogue, no es el caso, no, a Drogue es un equipo que intenta jugar, quizás muy similar a nosotros, muchas veces, hoy nosotros no, jugamos 4-3-1-2, es un tiempo más similar a ellos, pero, en este caso sí, fue malo para los dos, y por eso nos armó un lindo partido, o sea, por lo menos para la vista. ¿Cómo terminaste físicamente? Anihila, no, es siempre igual, el desgaste es grande, la tensión es grande, no puedo terminar de abstraerme de lo que es la situación del club, pero hablo en lo numérico, en la pelea y el descenso, para mí es algo muy importante, algo que lo siento mucho, y cargo con esa responsabilidad, que no me la puedo quitar en ningún momento del día, en ningún momento de la semana, entonces, bueno, es desgastante. Más allá de eso, la doctora terminó bien en el segundo tiempo, perdón, gemelo, me acalambré un poco, también de tanto saltar, golpear un agrandote, viste, yo no soy tan agrandote como para andar en esos golpes. ¿Cuánto vale anímicamente para el equipo del chumbo? Sirve de todo, anímicamente, numéricamente, estamos expectantes de la resolución del partido de Paraná, que es medio evidente, tendría que ser medio obvio, pero bueno, no podemos hablar mucho porque estamos esperando esa resolución, y nada, hay que seguir sumando, bueno, lamentablemente para nada descendió, nos marcamos de enterar, no vi nada, ni siquiera lo leí, porque todavía no prendí el celular, pero bueno, todavía hay tres lugares y nosotros no queremos estar, y vamos a seguir luchando día a día, mañana volvemos a entrenar, jueves viajamos, tenemos un viaje complicado, largo, y bueno, seguimos poniendo el pecho, poniendo el pecho, y no hablo de los jugadores, hablo de todos los empleados del club, yo me siento muy representado por los empleados, y hablo en general, jugadores, cuerpo técnico, canchero, todos, administrativos, todos estamos en una situación complicada, y por eso digo, tenemos que estar unidos, hablo de los periodistas, hablo de los cuerpo técnico, hablo de los jugadores, hablo de los hinchas, de los dirigentes, de los socios, unidos. El final del partido, Darío, se encendieron algunas bengalas, y eso provocó que el partido se suspendiera por algunos minutos, ¿alguna reflexión sobre ese tema? No vale la pena reflexionar, me parece, porque lo que opino yo, es lo mismo que opinás vos, entonces pueden opinar ustedes, también lo opina Evics, lo opina un socio, lo opina un hincha, lo opinan todos, entonces creo que no vale la pena. Gracias, Darío. De nada, hasta luego.